Ángela, este video es para ti. Más que un discurso de felicitación por tu 35 aniversario de esa carrera tan gloriosa, para mí es una oportunidad poder señalar solo algunas excepcionales condiciones de tu desenvolvimiento artístico, vocales e interpretativos. Para comenzar, tu sentido de vuelo suave, dulce y equilibrado al trazar una melodía te hacen un referente icónico para la industria de la música. Tu exquisita belleza, tu veteranía en el manejo de las masas. Y ese inagotable y ese inolvidable repertorio te hace mantener viva durante todo el tiempo entre millones de seguidores que tú tienes en todo el mundo. Es un orgullo. Pero más orgullo es que ese hecho sea atribuible a una cantante nacional. Gracias Ángela por ser dominicana. Felicidades en tu 35 años de gloria artística. Te amo.